Música Muy buenas tardes amigos de la Red de Medios Hoy pues nos encontramos en la primera calle Acá de la zona 1, entre la primera y la quinta avenida Y justo pues estamos presenciando unas detonaciones Al inicio pues se oyó un gran estruendo Y usted puede ver la gran columna de humo que se ha formado Al parecer pues fue un incendio Según los vecinos que venían pasando por el lugar Solo anuncian que se trata de un incendio Y que al parecer había una cohetería cerca Se han escuchado también detonaciones de cohetidos, de silbadores Y de algunos sonidos propios de cohetes Y nosotros pues estábamos cabal pasando por el lugar Y vemos entonces esa gran columna de humo que se ha formado Como decía al inicio pues solo se escuchó un estruendo grande Y ahora pues a lo lejos se escuchan Los cohetidos que explotan No sabemos realmente que fue lo que prendió las llamas Lo que inició este fuego Nosotros pues estamos Como decíamos estábamos acá por el lugar Y pues nos dimos cuenta y ahora pues le llevamos a ustedes Este incendio seguramente No sabemos realmente que lo inició Donde es exactamente También no lo podemos No le podemos indicar Porque nosotros estamos pues a unas cuadras Y por el Por lo peligroso que se torna También no nos hemos acercado Mucho Porque Pues si se torna Y se ve peligroso El fuego Y la El humo La gran cantidad de humo Que Sale De esta vivienda Por ello que nosotros No podemos Acercarnos Y Solo les llevamos pues Imágenes De lo que sucede Acá en la Primera Primera calle De la zona 1 Al parecer es entre la Segunda y tercera calle De la zona 1 De Huehuetenango Nosotros Llevándoles Con inmediatez Lo que sucede Acá en el centro De la ciudad Como decíamos al inicio Se ovió un gran estruendo Fueron varias detonaciones Juntas Y ahora Se continúa Escuchando Coetidos Y salieron algunas luces De Coetidos Esperamos Que sean solo Daños Materiales Que pues al final No hayan pérdidas humanas Porque si se torna Y si se ve Pues bastante peligroso Lo que Está Prendiendo En ese lugar Se escuchan A lo lejos Más detonaciones Y fuertes Vea usted Esa columna De humo Que Sale De esta Vivienda O negocio No sabemos Y como les decía Pues ahí pueden observar Ustedes La gran cantidad De humo Que sale De esta vivienda Vamos a tratar De hacer acercamientos Para que usted Pues se de cuenta De esta De la enorme Humo Que sale De como decíamos No sabemos Si es negocio O alguna vivienda No vamos a acercarnos Porque pues Al parecer Si está Es un Son Pues Materiales peligrosos Los que están Prendiendo Porque Se ven Y se escuchan Más detonaciones Y la cantidad De humo Pues es Cada vez Mayor Seguramente Bomberos Ya fueron Alertados Y llegarán Hacia el lugar Nosotros Llevándoles Con inmediatez Lo que sucede Acá Como decíamos En la primera calle De la zona 1 Acá en Huehuetenango Vea usted La Gran cantidad De humo Y Los materiales Que están Prendiendo Nosotros Llevamos Con inmediatez Ahora Se ve Una Gran 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 Cantidad De humo Y pues Al fondo Nosotros Como decíamos Trambortamos De hacer Algunos Esercamientos Ahí para que Usted vea La gran cantidad De humo Seguramente Es un producto Muy inflamable Y La vivienda No sabemos O comercio De que Estaba construida Y seguramente También Eso ayudó A que Prendiera Más Las llamas En el lugar De humo V Al parecer por el lugar Pues existe o había una Venta de cohetes Y no sabemos si Haya sido ahí en el lugar Sobre la Segunda avenida Casi a la esquina de la primera En la calle había una venta de cohetes Seguramente también Prendió porque Seguramente Pues si le alcanzó el fuego Porque se oyen detonaciones de cohetes Y hemos visto pues Detonaciones y Luces de colores como De bengalas Entonces seguramente pues Si alcanzó el fuego La cohetería Hoy inició por el lugar No sabemos Como decíamos No queremos Pues acercarnos demasiado Acá puede ver usted El tráfico que se ha hecho Todos corriendo Todos huyendo del lugar Porque al parecer Porque al parecer si es un material Muy inflamable El que está Continúa Prendiendo Vemos ahí a lo lejos Más Luces Como de bengalas Y seguramente pues son algunas Baterías Como se le llaman De estos Paquetes de luces Festivas Y como decíamos En el lugar Existía Una cohetería No sabemos si es Exactamente Donde prendió Pero al parecer Si es sobre la segunda Segunda calle Segunda avenida Perdón Entre la primera y segunda avenida De la zona 1 Si usted Pues nos escucha Comparta esta transmisión Comuníquese con sus familiares Con sus hijos Si viven en el sector Para saber que estén bien O que puedan Desalojar El lugar Vemos nosotros Muchos curiosos Que se acercan Al lugar Y nosotros Por misma Por la misma Por lo mismo peligroso Del material Que está prendiendo Nosotros No vamos a acercarnos Porque pues Como decíamos Es Es Pues De vaciado Inflamable Lo que está prendiendo Entonces Pues nosotros Nosotros Llevándole Pues inmediatez Lo que sucede Acá En Huehuetenango Ya hemos escuchado También algunas Sirenas Que seguramente Equipo de Elementos Del casco negro Mejor dicho Seguramente ya están Acercándose al lugar Algunos Curiosos También se han acercado Más al lugar Nosotros Vamos a quedarnos Por acá Porque El tráfico Es denso La gente La gente También está Corriendo Por salvaguardar Los vehículos Donde viajan Y se continúan Escuchando más Detonaciones De cohetidos Nosotros Nosotros Continuamos Transmitiendo Llevándole Lo que sucede Acá En la primera calle De la zona 1 De Huehuetenango Está pendiente Siempre De la información Nosotros Les llevaremos Más de lo que Acontece Acá en la ciudad De Huehuetenango Ahí puede ver En las imágenes Hemos tratado De hacer algunos Acercamientos Para que usted Pues vea Lo inflamable Que está resultando Este Inflamable Y peligroso Que se está Tornando Este incendio De grandes magnitudes Acá en la primera Calle Y segunda avenida De la zona 1 De Huehuetenango Siempre Este pendiente De las redes sociales Nosotros Les llevaremos Más información De lo que acontece Acá En la ciudad De Huehuetenango Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like o dislike Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que Nos vemos en el próximo video Chau